El Nokia 3210 de 1999 es de los icónicos celulares de Nokia y regresa con una versión renovada por parte de HMD, la empresa que actualmente es la dueña de la marca Nokia y desde sus inicios en 2016 le ha sacado el jugo a la nostalgia. La vuelta del Nokia 3210 marca su vigésimo quinto aniversario con una HMD queriendo ser líder del mercado en los teléfonos tontos o básicos. La versión 2024 del 3210 es un celular sencillo en todo sentido, desde sus características técnicas hasta lo que puedas hacer en él, buscando ofrecer una alternativa con un precio de $95 para aquellos que están preocupados por el exceso de tiempo frente a las pantallas. HMD este año reafirmó su compromiso de sacar celulares con su propia marca, pero sin dejar de lado el nombre Nokia. Por ejemplo, recordemos que el primer celular resucitado fue otro histórico, el 3310 en el año 2017 y a principio de este 2024 la compañía anunció una asociación con Mattel para sacar a la venta durante el año un teléfono de tapa de Barbie, tal como el de juguete que venía con las muñecas. Si te gustó este video dale like y suscríbete a nuestro canal, además de darte una vuelta por ohmygeek.net por más noticias de celulares y de tecnología en general. Para OhMyGeek yo soy Felipe Valle y nos vemos en un próximo Express. Chao.